¡El Sultato de Luz y Vilaverá! 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 ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén sintonizando esta nueva misión de la última página, les damos la bienvenida a este espacio ecuménico, este bastión de defensa de las letras, que está custodiado por el grandísimo, el ínclito, el único, la deidad que con lanza en mano nos defiende ante los esbirros de la mala literatura, la manifestación última del Sefirot. ¡Uy Dios! El gran Porrigui. Silencios dramáticos. ¿Cómo le va, Porrigui? Todo bien. Cada vez es más difícil de presentarlo. Admirable. Lo suyo. Usted es un impresentable, básicamente. Impresentable. Totalmente. Esa es la verdad. Aquí estamos. Sí, seguimos leyendo, como siempre, el nuevo sexto año de la última página. Muy contentos con todas las repercusiones. Por supuesto, seguimos trabajando en nuestros proyectos comunes. Esperemos que sigan adelante. Y hoy vamos a hablar, Sebastián, de un tema, un tema, en realidad, y vamos a atravesar varias obras literarias. Un personaje literario. Es un tema que me propuso Sebastián muy interesante, que lo veníamos, de alguna manera, pensando. Creo que surgió a partir de, no me acuerdo quién. A partir de un pedido de Jonathan Rodas. Exactamente. De Jonathan Rodas. Y que es el tópico, vamos a decirlo así, el personaje literario de Don Juan. El Don Juan. El Don Juanismo, si se quiere. Y todas sus derivaciones, como ustedes sabrán, el Don Juan es un personaje, y que se ha convertido incluso en, casi hasta te diría, en una parte esencial de la cultura contemporánea. Sí, es, es frase hecha, es un Don Juan. Es un Don Juan, bueno, generalmente con cierto tono peyorativo. Sí, Don Juanismo. Don Juanismo, ¿no? Que se refiere a este personaje seductor, elegante. Totalmente. Arrogante. Exacto. Que solamente le importa seducir mujeres, gozarlas, como dicen algunos, y su vanidad. Pero claro, tenemos que hacer una pequeña distinción, porque, a ver, de base podemos decir que en Don Juan hay 20.000 versiones. Uf. No solo cinematográficas, literarias, poéticas, pienso en el Don Juan de Byron, operísticas, el Don Giovanni de Mozart. Qué linda ópera. Y luego las reescrituras del Don Juan, ¿no? Si no hay más lejos, el conde de Bradomín, de Valle Inclán, el marqués de Bradomín, las memorias, Mañara de Machado, el personaje de Manuel Mañara. Y un seductor mañara. Y estoy pensando también en el libro de Soren Kierkegaard, Diario de un seductor. Diario de un seductor. Yo voy a hacer algún comentario sobre ello. Así que, bueno, vamos a tratar de deslindar esta problemática, sobre todo, no solo en el aspecto literario, que hay mucho para decir, sobre todo desde la literatura española específicamente, sino el sentido, me permito decirlo, Sebastián, simbólico, metafórico, y todo lo que implica la presencia del personaje de Don Juan y todas sus consecuencias. Sobre todo porque, vamos a ver que hay una toma de postura, el primer Don Juan, entre comillas, oficial, se diferencia de los otros. No tanto por el argumento, o sea, el argumento de la historia es básicamente el mismo. Totalmente. Pero el sentido que va cobrando ese argumento, o ese personaje, o las acciones, o los contrapuntos, son distintos. Exactamente. ¿Quieres decir algo más? No, básicamente el tema es, hay dos personajes literarios de la época barroca, que son Fausto y Don Juan. Exactamente. Muy diferentes. El Fausto es de origen anglosajón, es de alguna manera un héroe de características anglosajonas, uno casi diría más sajón que anglo. Si bien Marrow ya lo había trabajado en las islas, claro, y después va a ser tema repetitivo, y va a ser ese tópico, como decía Diego, de mucha literatura. Estoy pensando en Thomas Mann, ¿no? Y el Don Juan es eso, pero ya no es un héroe nórdico, o si se quiere, sajón, germánico, sino que es un típico personaje de la latinidad. Don Juan es un tópico de la literatura latina. De hecho, trabajado, me voy a permitir el adelanto, trabajado por Byron, de manera incompleta, ¿no? Porque, lamentablemente, Byron muere, habiéndolo dejado incompleto, el famoso Don Juan, y habiendo sido trabajado, incluso por Mozart, que después vamos a hablar de la ópera, que es bellísima. Sí, la estuve escuchando. Ah, bellísima. La obertura, es terrible. Es terrible. Es el tema de... bueno, no me quiero adelantar. Y, fundamentalmente, apareciendo también el Don Juan en versiones en inglés, en versiones en alemán, incluso en francés, que ahora Diego va a hablar y demás, es un Don Juan distinto. O sea, el Don Juan de los germánicos es un Don Juan romántico. Y sí. Y el Don Juan de España, o sea, el Don Juan hispano, es un soberbio. Un soberbio, justamente de eso vamos a hablar. Bueno, yo voy a trabajar con la versión, un gran crítico. Pero, ese personaje clave, que no muere de alguna manera porque vuelve a reaparecer y demás, es un tópico de la literatura que creo que no se puede escindir de la cultura española, ¿no? Sí, de hecho... Como la Celestina. Exacto. La crítica especializada, digamos así, para ponernos un poco en tema, sostiene o afirma que el Don Juan es un tópico estrictamente español. Totalmente. Que luego, por supuesto, como bien decía Sebastián, es retomado por otras tradiciones. La tradición anglosajona, la tradición francesa, la italiana, la italiana, y ahí está la fusión, porque el Don Giovanni de Mozart, paradójicamente, tiene un guión en italiano. Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte o Carlo... ¿Cómo se llama? Carlo Goldoni. Goldoni no es el autor de otra obra de teatro. Puede ser, tenemos la referencia ahí medio... Yo tendría que mirar el libro de... Habría que ver quién hizo la música y quién hizo... No, la música la hizo Mozart, por supuesto. Bueno, no importa, pero es un italiano, es de tema italiano. Sí, claro. Es de tema absolutamente italiano. Matamina. Matamina. El catálogo, el puesto. ¿Cómo se llama? El Comendatore, ¿no? El Comendatore. Qué lindo. Qué impresionante. Comendatore y el personaje Leporello. Leporello. Que eso también es interesante, cómo va modificándose el criado, ¿no? El criado. Bueno, el Don Giovanni es muy fuerte. Como es Catilinón, en la versión de Tirso. ¿Cómo se llama? Leporello. Leporello. Y Sganarelle. Sganarelle. Sganarelle, la versión de Morel. Pero nos estamos yendo de tema, perdón. Vamos a ordenarnos un poquito. Si tenemos que hacer un registro historiográfico, literario, del origen de Don Juan, tenemos que remontarnos al año 1617, circa, aproximadamente. Tirso. Con una obra de teatro que se le atribuye a Tirso, por supuesto. Está la duda. Pero también se le atribuye a, ¿cómo se llama este? Andrés de Claramonte. Sí. Sobre la autoría de la versión, por supuesto queda zanjada en 1630, cuando Tirso de Molina escribe El burlador de Sevilla. Pero la primera versión, la primera versión en la que se registra el personaje de Don Juan se llama Tan largo me lo fíais, que tiene que ver con una cuestión teológica. Claro. Tan largo me lo fíais es como diciendo, a ver, si tenemos que detenernos en la doctrina de la predestinación de la providencia, o sea, Dios nos promete el cielo con un final determinado. Totalmente. Hasta en nosotros llegar a eso. Don Juan representaría esa inevitabilidad de un destino de pecador que no merece el cielo. Una moía. Una moía. Pero vamos a decir así, si tenemos que registrar el primer Don Juan, dicho así rápidamente en la historia de la literatura española, 1617, tan largo me lo fíais. Pero, 1630, Tirso de Molina estrena El burlador de Sevilla, que es como la base literaria, el texto A, de todo lo que vendrá después. Aquí hay un problema. A ver, vos sabés que, Diego, la obra es hermosa, la obra de Tirso es hermosa. Yo creo que no es el mejor Don Juan. Después vamos a discutirlo, pero el tema es interesante, la trama, pero me permito, y voy a tocar así, voy a macular con mis dedos una obra clásica, pero yo creo que ahí Tirso trabajó muy bien el tema, pero literariamente, mejor dicho, desde el punto de vista del lenguaje, es bastante repetitiva, es poco claro, poco eficiente. Por ejemplo, la frase tan largo me lo fíais, esa parece varias veces. Es decir, se convierte en un latiguillo prácticamente, no en un leitmotiv, en un latiguillo. Estoy pensando, perdóname, porque voy a una pequeña dirección, ¿Don Gil de las Calzas Verdes es de Tirso de Molina? No. ¿De quién es? No, Don Gil es de... No importa, ¿no? ¿Dos Guzmán de Alfarad? ¿Dos Guzmán de Alfarad? Me parece, ¿eh? Me parece, porque me acordé en cuanto al lenguaje. No, 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 no sé. No importa, perdón por la... Para mí es de esto, pero después lo averiguamos. Don Gil de las Calzas Verdes, claro. Bueno, ahí hay, en Tirso, hay toda una política del barroco, ¿no? Fundamentalmente. Está dentro de la política del barroco, de la estética del barroco. A mí me gusta, sí, política del barroco, ¿no? Sí, usted está. Estoy en una dimensión del barroco más. Pero lo que encuentro es justamente la originalidad en torno de que, Diego... A ver, Don Juan no es un enamorado de las mujeres, sino, como vos bien decías, es un aprovechador de las mujeres. Con lo cual hay una mirada... Por eso, muy bien el título, el burlador de ese video. O sea, que sería el seductor, el que tiene artimañas y demás. No es un personaje enaltecido o que me provoque compasión. Cosa que después en Moxar sí. Y en Bollier también. Y en Bollier también, y ni digamos en Byron, ¿no? Porque ya es un héroe. Y bueno, Byron es la figura romántica. Claro, claro. En cambio, en Tirso, es un personaje chispeante. Es un personaje casi que bordea el mal, en muchos sentidos. Necesariamente. Necesariamente. Para Tirso, sobre todo. Exactamente. El tema del bien y el mal... Exacto. ...es tema del barroco, fundamentalmente. O sea, que Don Juan no nace como un personaje que está entristecido porque no logra el ideal. Mentira, no busca un ideal. Busca la satisfacción de momento y el sumar a su lista. Lista que no acabaría nunca porque en el fondo es una frustración constante. ¿No? Después van a venir los intérpretes del sadomasoquismo. Mirá dónde me voy. Sí, sí, sí. Para decir justamente que en el fondo no se puede completar. Bueno. ¿Cierto? Hay quienes lo comparan con el marqués de Sato. Con el marqués de Sato. Claro. Con el sájel masoch. Claro. Sí, tenemos que hacer un programa de... Esta cuestión de la abyección. Después, por supuesto, hay toda una lectura sobre la sexualización de la figura de Don Juan. Bueno, estamos metiéndonos ya en temas de análisis contemporáneo que vale. Pero vos fíjate una cosa que es interesante. Todos los Juanes, todos los dos Juanes, comparten un mismo principio. Sí. Que es la acumulación. La lista, la lista, la lista. Exacto. Una lista, creo que en una de las versiones hay una lista. En el Don Giovanni me parece. Claro. El catálogo, que lo cantan, el cuesto catálogo. Son ya mil etres. Mil etres, son mil etres. Claro. Aparte es un número exorbitante. En Italia. En Italia. En Italia son ya mil etres. Solamente mil etres. Cuatro, ochenta, cinco, ochenta. Cuando le dicen Francia tantas, en España tantas. En Italia, mil etres. Por lo menos vamos a hablar de tres Don Juanes. El de Tirso, el de Mozart y el de Molière. El principio es el mismo. Ahora, la consecuencia, la mirada, la reacción o la operación sobre el personaje tiene sus variantes. Bien dijiste. Una mirada compasiva, hasta si se quiere, salvífica. Claro. Que en Tirso no está. En Tirso está la acción punitiva. Claro. Sobre el pecado. Exacto. Sobre el mal. Exacto. Perdón que me adelante. No, está muy bien adelante, Diego. No, no. Eso digo por yo. No, no. Está muy bien lo que estás planteando. Porque eso justamente, en el barroco, la consecuencia es el mal contra el bien. Exacto. Entonces, el mal contra el bien es el bien que debe triunfar en ese espíritu eucarístico, si se quiere, ¿no? De salvación. No quería decir así, es una apología, apología no es la palabra, lo que siempre criticamos. Una analogía, no. Alegoría. Alegoría, el bien y el mal, no lo es. Claro, claro. Rosa, no lo es moralista. Sí, sí, totalmente. Tiene características de alegoría, sí, sí, tenés razón. Porque el barroco manejaba eso, lo manejaba muy claramente. Piensen ustedes, estamos hablando del barroco, ustedes dirán, bueno, esta gente se está derivando. Pero 1630, es el epítome del barroco español, están en ese momento escribiendo, en ese momento, Tirso de Molina, López de Vega, Calderón y sigamos, sigamos la fruta. No, todos los genios. Están montando las más grandes obras de teatro del teatro español del siglo de oro. Y Tirso de Molina viene con esto, que es hermano de un personaje del cual ya hicimos un programa, que es Don Calderón, Pedro Calderón de la Barca. Que va a vivir y va a ser el que más viva, ¿no? Hasta 1681, cuando se termina el siglo de oro. Es decir, está el tema del bien y del mal. Y Don Juan tensiona ese tema del bien y del mal. Por lo tanto, no es un modelo de un ideal que va a luchar por un ideal que busca a la mujer ideal. Estoy hablando del primer Don Juan. Que después el romanticismo, retomando la gran tradición barroca, diga, bueno, es el oro frustrado, en el fondo hay melancolía en él. Y además, no es el del comienzo. Por eso, bien decía Diego, ¿cómo se llama? El burlador de Sevilla. Es un personaje, es un personaje, uno se atreve a decir, hasta maléfico. Permítame el término, ¿no? Sí. No, no, estoy anotando algunas ideas. Ah, totalmente. Totalmente. Lo veo lo que está anotando y digo, bueno, sí, totalmente, claro. Pone apellido. Claro, exactamente. Ahora bien, esa concepción va a ir variando. O sea, como un personaje se enriquece. Vuelvo al Fausto y lo voy a hacer muy simple. Comparen el Fausto de Marlowe con el Fausto de Goethe. Por tomar los dos, ¿no? Bueno, el de Goethe, 20.000 veces más, enorme. ¿Qué hay? Y tenemos el de Marlowe, tenemos un pacto con el mal. Estamos en el teatro isabelino. Estamos en una dimensión de lo trascendente muy notable. En Goethe estamos en una dimensión trascendente de nuestro sector, pero la posibilidad de salvación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo salvo? Y me atrevo a decir, y después va a venir el Fausto de Uno, ya que estamos en óperas. No, de Uno. Margarita lo puede salvar, ¿no? Sí, sí. O sea, está la idea de que tiene que haber una salvación. Sí, ya directamente el Doctor Faustus de Thomas Mann, siglo XX, hecho todo un despelote. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vuelvo a este principio. Es interesante ver cómo un tópico o un personaje arquetípico, hasta me atrevería a tomar prestada la versión mitologemáticamente. Sí, sí. No, arquetípicamente mejor. No es un mitologema, es un arquetipo, sirve como lanza, punta de lanza para justamente hacer visible una cosmovisión o una visión de una época desde la literatura. Exacto. El personaje es el mismo. No estamos hablando de adaptaciones modernas y puestas en escena con armas modernas. No, no, no. La esencia del personaje es la misma. Claro. Fauto, fauto. Fauto es un pacto con el diablo por todo el conocimiento del mundo. Don Juan es lascivo, pendenciero, arrogante, seductor, busca solamente satisfacer sus placeres carnales. Pero qué buen espadachín. Siempre va a matar a Gonzalo de Ulloa o al comendador o a don Antonio en Molière. Pero el personaje siempre es el mismo. Ahora lo que va a cambiar, y eso es muy interesante, es la visión que deja. Por eso es rico, ¿no? Por eso es un personaje riquísimo. El don juanismo. Claro. Ah, y es un don Juan, dicen. O es un picaflor, ¿no? Claro. Bueno, jota con eso. ¿Verdad, Diego, vos te vas a acordar mucho mejor que yo la película Don Juan de Marco? ¿Verdad? No tanto como vos, tal vez. Don Juan de Marco con... Si no me equivoco, el psicólogo era el gran actor, ¿no? ¿No era el padrino? ¿Cómo se llama el padrino? Sí, el que hizo Apocalipsis Now, Marlon Brando. No me equivoco, ¿no? Es Marlon Brando. Bueno, que no hace Don Juan. Igual estamos con referencias dudosas hoy, así que por ahí, después, en los comentarios... Sí, sí. El señor Massi va a tener... El señor Massi, sí, sí, danos un ratito. Ángel, no veas este programa. Sí, claro. ¿Te acuerdas que está todo el tema psicoanalítico? Bueno, sí, bueno. O sea, como en el siglo XX, ojo, no está mal. Se hizo una lectura desde complejos. Por supuesto. Casi desde un complejo don juanesco, ¿no? El hombre que no consigue el ideal, que se yo, que no consigue la fidelidad, que no consigue... Bueno, casi un inmaduro, podríamos decir, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, lo que hace Kierkegaard, el diario de un seductor, es un poco eso, ¿no? En primera persona, porque yo noté algo acá que es interesante. Y perdonen que no vayamos ya al hueso. Pero estamos en el tópico, no en la obra, claro. Claro. Vos fíjate que los don juanes son teatrales. Claro. Muy bien. Vos dijiste recién algo muy interesante. Tirso estaba escribiendo con Lope de Vega, Calderón... Sí, Lope de Rueda, qué sé yo, no sé. Grandes poetas, pero grandes dramaturgos. Grandes po... Y eso no es menor, porque en Moliere va a haber una operación con eso. Sí, señor. Entre tragedia y comedia. Exacto. Porque una novela, bueno, como lo es, o en prosa, como lo es Diario de un seductor de Kierkegaard, de 1800, si no me equivoco, 37... Bien. No, 1843, perdón. Es muy interesante el diario de un seductor de Kierkegaard. Porque pasamos de... Le debemos un programa. Sí, sobre todo a Kierkegaard. Pasamos del libertino, del lascivo, al seductor. Claro. Ya la seducción... Hay un libro de Baudrillard que se llama De la seducción. Imposible. Baudrillard. 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 La figura del seductor es eso, ¿no? Es el advenedizo. Es el hombre moderno, me atrevería a decir congénere, en el sentido de... Está bueno el hombre moderno. El vacío del cuerpo, de la carne y la insatisfacción que lleva a la infelicidad. Totalmente. No hay un bien bello, elevado, no hay una idea de amor, no hablemos del amor romántico, la idea de amor como elevación, como trascendencia, el amor, hasta si se quiere, como entidad metafísica. Claro, no, no. No, no es Beatriz de... No es Beatriz, no es Dante, ahí está, muy bien. No es el Quijote, el amor romántico hacia Dulcinea. Exacto. Es simple y llanamente la necesidad de satisfacer pasiones carnales y luego el vacío. Por eso esa necesidad de llenar la lista. ¿Cómo después de acordado da dolor? Claro, muy bien. Dice Manrique. Perdón, vamos a... ¿Cuán presto se va el placer? ¿Cómo después de acordado da dolor? Claro, no termina satisfacerse, porque si se vive en la idea de un placer infinito... El hedonismo. El hedonismo. La abyección hedonista. Claro, claro. En el fondo Don Juan es un fracaso. Sí. Tiene un fracaso. Encierra un fracaso. Aunque él no lo vea. Por supuesto, porque él es víctima. Él es víctima de su propia... De hecho... Es su propio enemigo. Vos sabés que la historia refiere a una... Como este ser es un ser casi legendario, se puede decir. O sea, hablar del realismo de Don Juan es algo absurdo. Pero su personaje que nace en la literatura, como Don Quijote, ¿no? Sí, sí, por eso es un tópico literario. Es un tópico literario, exacto. El tema del convidado de piedra, son dos temas hundidos. Una es la seducción, lo que decíamos, la burla, el burlador. Y otra es el tema del convidado de piedra. Por eso, ustedes saben que el Don Juan se representaba tradicionalmente el Día de Muertos. ¿No es cierto? El 2 de noviembre. Justamente. Porque era el que había descendido. Y el que había invocado a la muerte. Y viene la muerte. Exactamente. Viene un muerto. Rápidamente, si querés, porque por ahí estamos hablando y el público no sé. La historia. Si no le llama Don Juan, la historia, el argumento. Rápidamente. Muy bien. Don Juan es un caballero, un excelente espadachín. Tiene un criado, cuyo nombre va variando, no importa. Es Ganarelle, Porello, etcétera, etcétera. Que ha seducido a cuanta mujer en medio se le cruza. Desde monjas hasta mujeres laicas, princesas, casadas, solteras, lo que vengan, campesinas. Es un tipo de un espíritu, digamos así, no de un espíritu, de un apetito femenino impresionante. Entre ellas hay dos o tres muy inteligentes. Depende de la obra, van a ir cambiando sus doña Inés, en un caso doña Juana. Doña Elvira. Doña Elvira, que van a ser los elementos fundamentales. Claro. Que van a ser aquellas que, de alguna manera, quieran cobrarse una venganza que no necesariamente tiene que ver con su muerte, sino con, bueno, chiquito, ¿aprendiste algo? Bueno. Y en medio de esto, en defensa de una de estas mujeres, un comendador, un personaje histórico, lo estoy resumiendo al máximo. Sí, sí, va a morir al hueso. Se pelea con Don Juan y Don Juan lo mata. Años después, él regresa al mismo lugar y esta mujer, que ha perdido a su padre, que también es el tema de Don Giovanni, ¿no?, por supuesto, ha perdido a su padre y está ya con otro hombre y demás, decide, sabe que Don Juan ha retornado, entonces decide atraerlo y en medio de esa atracción, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, él es como que tienta a la muerte, ¿no?, a decir, bueno, si tal cosa, vení a cenar, por eso el convidado de piedra, ¿no?, lo invita a cenar un banquete y el convidado llega, o sea, el muerto, la estatua del muerto, la estatua en Tirso y en Molière, y en Don Giovanni, ¿no?, Don Giovanni no aparece directamente el muerto, no aparece el comendador, la versión que había parecía la tumba, era una cosa, bueno, en fin, pero bueno, la idea es que vuelve a la muerte a reclamar, exacto, ¿qué?, ¿qué le viene a reclamar?, algo que ha enlodado siempre, el alma, o sea, viene a cobrarse, entonces, Don Juan termina cayendo en los infiernos, ¿no?, arrastrado, arrastrado, vean el final del Don Giovanni de Moxa, yo vi una versión con fuego en vivo, es tremenda, sobre todo, la obertura es ominosa, la obertura, me hace acordar, ¿sabes?, a qué, los primeros compases, perdón por esta digresión, pero el área de la reina de la noche, la obertura es el tema del comendador, cuando aparece el comendador, se repite el leitmotivio y tiene una, siendo aún en un tono mayor, en un tono mayor, logra, bueno, otro día vamos a ver, Don Giovanni, esto es para desde el palco, sí, totalmente, ese es el tema, eso es un poco el resumen, ahora, Terzo lo juzga desde una mirada de bien y mal, una lucha de bien y mal, con el honor español, con la honra perdida, y demás, ¿qué hace Molière? Molière, en 1665, ahí no más, ahí no más, a tiro de piedra, a tiro de piedra, algunas cosas importantes para entender un poco la componenda de la literatura francesa, por favor, de la literatura francesa de la época, y por eso destacaba recién, ¿me conseguís una? Porque yo tampoco, estamos tratando de hacer vida sana, pero no se puede, Molière, sí, tenemos que entender esto, bien dijo Sebastián, el teatro de Tirso es un teatro barroco, barroco, pero barroquísimo, Molière, ya en 1665, ya no podemos hablar de barroco puro, estamos hablando del teatro rococonio clásico, rápidamente, Boaló, la poética de Boaló, Luis XIV, una suerte de teatro que retoma los parámetros de la tragedia griega, la Gassin, Jean Gassin, la Fedra, la Gassin, qué sé yo, es un teatro, digamos, Cornel, es un teatro absolutamente estructurado, absolutamente parametrizado, con las tres unidades, acción, tiempo y lugar, retomando toda la, es el neoclasicismo. Molière, sin embargo, regido quizás por estos parámetros, decide hacer algunas modificaciones, decide rebelarse, era bastante crítico con Boaló, sobre todo, en realidad la poética de Boaló, es un embole, pero bueno, más o menos trata de reponer, en la corte de Luis XIV, una cosa muy mesurada, muy medida, entonces Molière toma la figura de Don Juan, hay dos, hay tres obras de Molière que son interesantes en ese sentido, el Avaro, Tartufo y, por supuesto, el, ¿cómo se llama?, Don Juan. Diego, no hicimos, ¿no? Molière no hicimos, mirá vos, mirá lo que está saliendo acá, interesantísimo. Vos sabés que yo Molière lo di en la secundaria, di el Don Juan y di el Tartufo, la pasamos bárbaro, tenía un alumno que leía a Zaganarelle y quería leer a Zaganarelle, a ver a Zaganarelle le decía, entonces lo que hace es representar en el Don Juan, por supuesto, toma el texto de Tirso de Molina, o sea, el tópico de Tirso de Molina, el argumento básicamente es el mismo, pero no es el mismo el contexto, el contexto no es el mismo, porque retomo lo que decía hace un momento Sebastián, el Don Juan de Tirso es un Don Juan, hasta si se quiere, pecaminoso. Sí, exacto, ¿no? El Don Juan de Molière es un personaje... Blasfemo, diría. Blasfemo, pero que a Molière le... No, digo el de Tirso. El de Tirso, ah, gracias. Hasta uno podría decir que uno se compadece del personaje. ¿Por qué? Porque podríamos decir, obviamente la ópera Don Giovanni es posterior al siglo XVIII, en 1736, muchos años después, pero ¿qué tenemos que pensar aquí? Sí, el tema es un tema bufo, podríamos decir que es hasta una comedia, es un tema de, hasta si se quiere, incluso por el lenguaje, por la lascivia, por el contexto, la carne, la lista, con quién se acuesta Don Juan y tal. Lo que logra hacer Molière, grosso modo dicho, es convertir una comedia en una tragedia. Exacto. ¿Qué hace Molière? Invierte los parámetros tradicionales estructurados de la comedia francesa y lo lleva al plano de la tragedia. ¿Por qué? Porque vemos dos, tres personajes fundamentales en el Don Juan de Molière. ¿Qué son? Don Juan, Sganarelle, que a diferencia del Salamín, que es el ayudante de Tirso, que es un boludón, el Sganarelle es el que le pone la cicate, es Sganarelle, ganar a ella. Claro. Es como la contraposición. Después Sganarelle es un personaje que Molière va a utilizar en El médico a palos, que es totalmente opuesto, es un leñador, qué sé yo. Le mala de imaginar. Le mala, exactamente. Y lo que podemos ver en el Don Juan de Molière es que es un personaje que, lo decíamos recién, no ama a nadie más que a sí mismo, cínico, frío, calculador. Pero eso no es un pecado, es un problema para él. Hasta que llega Elvira. Elvira, o en este caso la bautiza Elvira, Elvira es la que permite desenmascarar a Don Juan. Porque Don Juan, en ese papel medio de santurró, medio de pendenciero, pretiende escuchar la voz de Dios en Molière. Y no la escucha nunca hasta que llega el comendador. Tiene una fama de místico, de deato, Don Juan, es el amante perfecto. Pero en el fondo es un ser humano que solamente se rige por los placeres de la carne. Hay una falsa conversión. Cuando él se enamora, se enamora, no se enamora, perdón, sino él yace con mujeres, goza de mujeres, él pretende decir que eso es un estado de conversión y de evasión, pero en realidad es simplemente la descarga, literalmente, de una pasión que luego debe ser recargada con otra pasión. Las listas de mujeres. Elvira, en todo caso, viene a funcionar como un acicate, como una especie de bisagra para Don Juan. Cree encontrar en él el marido perfecto y Don Juan pretende ser el marido perfecto. Hay toda una cuestión con el enmascaramiento. Totalmente. Don Juan aparece enmascarado. La máscara en el teatro. Ella ama a Don Juan, pero lo ama con ese amor ardiente y profundo de la trascendencia. Don Juan la quiere amar, pero no con esa trascendencia. La quiere amar en el lecho y nada más. De alguna manera... Un amor inmanente. De alguna manera, el amor... Exactamente. El amor de Elvira, en el Don Juan de Molière, es un amor inmanente. Perdón, un amor trascendente versus el amor inmanente de Don Juan. Por eso es lo trágico. Don Juan termina entendiendo que Elvira era su salvación y él no se puede salvar. Ya es demasiado tarde. Y ahí es donde surge un tema teológico, como decíamos anteriormente. Que es el tema... Por eso Molière lo discute fuertemente, ¿no? Frente a un avance un tanto complicado, confusiones religiosas en la corte de Luis XIV. El pietismo. El pietismo, los protestantes, y qué sé yo qué. El subonote. El subonote citó el catolicismo que está... Molière, yo creo, desde un profundo catolicismo... Claro. ...velado, tal vez. Sí. Busca plantear en Don Juan la figura de alguien que se redime en sus pecados. Claro. Que nos redime desde el pecado. Cambiamos, ¿no? Cambiamos. En Tirso es, hay que castigar al pecador. En Don Juan hay que compadecernos del pecador. Claro. ¿Se entiende esto? Sí. Por eso digo, la habilidad de Molière es convertir un tema cómico, bufo, en un tema profundamente trágico, sin perder los elementos propios de lo cómico. Exactamente. El lenguaje, la procacidad y tal. Don Juan es un corrupto y un corruptor. Hace perjurio y comete perjurio, ¿no? Totalmente. No se escapa, sin embargo, de una mirada de absolución cristiana. Exacto. Permanece en las reglas para pervertirlo. O sea, Don Juan es necesario como catalizador de ese pecado. Pero vuelvo a decir, no para castigarlo y mandarlo al infierno solamente, que va a ir al infierno, como todos los Don Juanes. Va a ir al infierno. Pero antes de ir al infierno tiene que pasar por un proceso de anagnórisis, catarsis y tal. Exacto. Tiene que verse el mismo. Es lo que preanuncia lo que vendrá después el Marqués de Sade. El conde de Lothremont, Baudelaire. Bueno, me diste el pie. Baudelaire escribe un poema que se llama Don Juan en los infiernos. No lo voy a leer en francés porque... Con Don Juan de Saint-Dix, Berzelon de Souterrain, etc. Se los voy a leer en castellano, por supuesto, en la versión de Don Eduardo Marquina. No sabía que lo tenías ahí, por eso, pero mira cómo nos entendemos. Nos conocemos bien. Baudelaire, toma el tema de Don Juan. Y la época, entiéndanme, 1860, 1850 y tantos. Hay otro tópico que ha aparecido, que es el Don Juan femenino. Ahora vamos a hablar de él. Yo vine a ese. Cuando bajó Don Juan al subterráneo abismo, bueno, pagado ya caronte, lobo lo supremo, un mendigo sombrío, seguro de sí mismo, el puño fuerte y duro colocó en cada remo, con los senos pendientes y las ropas rasgadas, las mujeres convulsas de un último deseo, gran rebaño de víctimas, por él sacrificadas, iban tras él, haciendo un largo clamoreo. Le reclamaban atrasos esganar él, cantando, mientras Don Luis, en medio de las sombras cercanas, extendía implacable su dedo, señalando al hijo audaz que un día pisoteó sus canas. La casta y flaca Elvira, temblorosa en su luto, frente al esposo pérfido, su amante de un momento, parecía buscar en su adiós absoluto la exquisita dulzura del primer juramento. Iba un hombre de piedra, metido en su armadura, gobernando el timón, cortando el agua oscura, pero el héroe tranquilo, apoyado en su espada, contemplaba la estela, sin dignarse ver nada. O sea, todavía la soberbia, ¿no? Sí, pero es... Es la referencia a Filippo Argenti, en el infierno, ¿no? De Dante. Claro, vos fíjate, ¿no? Esta cuestión de... porque es un tema del ser humano y la trascendencia. En el fondo es eso. Sin decir, no vamos a hacer un reduccionismo ad hoc. No es la idea, pero empezamos a hilar fino. El gran problema es eso, o sea, ¿qué hacemos frente a la satisfacción de los placeres inmanentes, llámese corporales, físicos, concupiscentes, frente a una forma de amor o una forma de ver esa entrega, iluminador, trascendente. Trascendente, ¿no? Digo, en el fondo es el mismo problema. Es el problema de Fausto, es el problema de Segismundo, es el problema de Hamlet, es el problema del Quijote, es el problema de los grandes personajes de la literatura clásica. Don Juan, por supuesto, tiene otras variables. Totalmente. Pero esto que leías recién de Baudelaire me hace acordar al Merceau de Camus. Bueno. ¿No? Siguiendo en la tópica francesa. Es no me quiero salvar. No me quiero salvar, o sea, ni siquiera es una abyección meramente física. Es como, bueno, listo. Camus, por supuesto, ya hemos dedicado un... Es que hay un destino que justamente es marcado, ¿no? Yo me estoy basando y todo esto va a venir después, al final, en un gran libro. Pero justamente esa transposición que hace Diego muy bien desde el Don Juan de Tirso, ¿no? Condenadlo y demás, porque justamente lo que domina es la ley divina. A Molière, que esperemos porque, a ver, ¿qué pasa acá? Hay una culpa, pero es una culpa que puede ser redimida en cierto... La necesidad de... Que está en el barroco, pero que se empieza a desarrollar de una manera más sentimental, si se quiere. Y que va a derivar en el romanticismo, que lo ve ya como un héroe frente a todos los hechos de una hipocresía generalizada, ¿no? Lo que decimos siempre con los malditos... Bueno, me estaba acordando de eso. Si esos son los buenos, yo prefiero... Claro, si estos son los que corren, o sea, le están vendiendo a Cristo, entonces esto es lo que verdaderamente... Y ahora, me permito decir en español, que ha sido... ¿Qué digo? ¿La botella combustible? Sí, cómo no. Me permito decir... Estamos haciendo despelotes hoy con la cuestión técnica. Ahí va. Gracias. Me permito decir que... Hay también, en algún sentido, un cambio en la misma España. Porque decíamos, Tirz solo trabaja por primera vez. Ahí está la genialidad, ¿no? El primero que tira la piedra de un enorme tópico literario. Pero es España la que lo reactiva, de una manera notable, en el gran Zorrilla. El don Juan Tenorio. Ahí tenemos el elemento del Tenorio. El don Juan Tenorio de Zorrilla es mejor. Zorrilla es Azorín. Perdóname la... No, no, no. A Zorrilla. No, no. Zorrilla, Zorrilla. Yo puse Azorín porque no sé... No, pero Azorín escribió sobre el don Juan. Ah. Claro. Zorrilla escribe el don Juan Tenorio. Es una obra perfecta. A ver, teatralmente la podemos, digamos, criticar de muchos aspectos. Tal vez no es llevable. Pero literariamente es sublime. El don Juan Tenorio de Zorrilla es de una perfección increíble. Y ahí han pasado 200 años. Y en esos 200 años, en el siglo XIX, lo que ha ocurrido es que la imagen de don Juan, después de la lectura de los románticos, de los barrocos, de los neoclásicos que medio lo desdeñaron, la idea es, esto es un espíritu de España. Es complejo. Entonces es más todavía para tratar. Con toda la espiritualidad de lo que España significaba, con todo lo que representó en ese sentido. Hay un don Juan que de alguna manera está enamorado. Ese es el gran... Y que no lo quiere admitir. Eso es el... Perdón, no. No, no, adelante. Sí, por favor. Dale, dale. Yo me pregunto esto. Está bueno esto. Un don Juan que se está enamorando. Cosa inaudita para don Juan. Casi un oxímono. Don Juan enamorado. Claro. No se puede enamorar. No le corresponde enamorarse. No, claro. No estaríamos haciendo a rebours, ¿viste? A contrapelo. Exactamente. Pero yo me... Muy bien, pero... Es Guzmán, Guzmán. Guzmán. Otro que nos debemos. Estamos anotando acá en el... Bueno, te porrido. Usted es el... Sí, sí, lo tengo, lo tengo. El gran anotador. Yo estoy pensando en esto. Digo, después de 200 años, Zorrilla escribe... Hagamos el recorrido, ¿no? Tirso. El don Juan de Tirso, 1630. Molière. Molière. No hablamos de don Giovanni. Don Giovanni, por supuesto. 1736. Zorrilla, don Juan Tenorio. Tenés previos. Tenés el de Bayron. El de Bayron, por supuesto. 1824. 1824. Alguno más debe andar por ahí. Sí, estoy recorrendo. Hay uno... Me sale Novalis y no es Novalis, pero hay uno de ellos... Sí, un alemán. Bueno, no importa, pero... Hay un recorrido. Claro. Y decíamos anteriormente, hay un tópico que se permite... Ahora, yo me pregunto, digamos que... Vamos a hacer un ejercicio casi de contrafáctico. ¿Podría existir don Juan hoy? Digo, en el contexto en el que estamos hoy, en este contexto de Finismundi, ¿no? De Calillo, güey, toda la pelota. Siguiendo los parámetros, don Juan sería canceladísimo hoy. Ni siquiera me atrevería a decir que es un don Juan enamorado. Me atrevería a decir que sería un don Juan justificado por los vínculos sexoafectivos. ¿No? Viste que ahora se habla de la cuestión sexoafectiva, que es una forma bastante cobarde de no asumir un compromiso o de no asumir... Hipócrita. Claro, de no asumir... Mirá, no puedo establecer algo firme porque no hay firmeza. No puedo ser fiel. No puedo ser fiel. Bueno, sos un infiel. En mi época se decía maduro, ¿no? Maduro. Es un boludo, básicamente. Asumí que no podés ser fiel porque tenés miedo al compromiso, porque no querés formar una familia, porque nos hicieron pelota por todos lados. Bueno, me estoy yendo de tema, pero digo... No, no. ¿Qué sería un don Juan hoy? ¿Cómo sería el don Juan? Imaginemos que nosotros vamos a poner don Juan de las calzas verdes. Claro. ¿Qué haremos con eso? ¿Cómo evoluciona ese tonto? Don Juan de Palermo. Don Juan de Palermo. ¿Usted qué le gusta a Palermo? Sí. Don Johnny. Johnny de Palermo. Digo, sería aberrante, por supuesto. Pero me pregunto si ese arquetipo, en el contexto de este mundo contemporáneo, podría mantener la esencia. No. Bueno. Porque el tema es el bien y el mal. Bueno, el bien y el mal, la inmanencia y la trascendencia, el cuerpo, el espíritu, la concupiscencia o la ortodoxia. Pero, con una aclaración, no estamos en un maniqueísmo, ni en un gnosticismo, en el sentido del cuerpo es lo malo, el alma es lo bueno. No, no, no. No, ya. Porque el equilibrio es lo que justamente impera sobre cierto principio barroco. Ojo, que la sensualidad no está mal. El hecho es que pasa cuando todo se centra en un aspecto, como si se centra en otro. Ojo, ¿no? Ojo, ¿no? Porque la idea, la diferencia entre el Don Juan de Tirso, si ustedes me permiten, lo resumo en una palabra, entre el de Tirso y el de Zorrilla, es prácticamente igual ahora, aunque el lenguaje de Zorrilla está más liberado. Pero hay un profundo tema que es, en Zorrilla, es el amor el que domina. Ahí está lo romántico. Es decir, puede ser salvado por el amor. Ese es el tema. La salvación por el amor, que es el gran tópico del romanticismo, ¿no? Lo mismo que Fausto. Goethe se encontró con ese problema. Lo condeno. Si Margarita lo ama. Entonces, ¿no? ¿Qué hago? ¿Puede otra persona redimir a una persona absolutamente condenada? Bueno. Y algo clave también. Yo dije algo, adelanté algo. Hay un Don Juan femenino. Ah, eso me interesa. Bueno. Estamos en el siglo XIX. Prósper. ¿No? Próspero. Mirá, dime. Mirá, dime. Crea el gran personaje de Carmen. ¿Qué es el que toma a Bicet? No. Claro. El cuento de... Ah, el amor que te la privo así que... Perdón. Eso. Eso. Yo tengo un inglés, pobreísimo. Pero el francés del profesor Ortega es mi inglés. Sí, pésimo. Bien. L'amour est un oiseau rebelde. El amor es un pájaro rebelde. Dice. Carmen, me vuelvo loco. Bueno, Carmen, ¿qué es? Y acá me voy a volver... Cancélenme totalmente. Yo los... Yo se los pido. A esta altura del partido si no nos cancelaron todavía. No quieren representar a Carmen porque Don José mata a Carmen en la ópera y en el cuento de Prósper. En la ópera de Bicet. En la ópera de Bicet y demás. Entonces, claro. Ok. Ok. Muy bien. Cancelemos todas porque ya es antiguo. Empecemos. Cancelemos todas y dejemos nada más, no sé, la última orita de alguna escritora argentina. Ahora, ¿qué quiero decir? Que también don Juan es condenado, también don Juan es muerto, y no creo que se haya levantado nadie, y es muerto violentamente. ¿Qué viene a representar Carmen? También la seducción de lo eterno femenino, también esa idea de lo imposible de acceder, también esa imposibilidad de encorsetarlo en don José, en lo que se la mata. La fleur que Tim Avergetti, el área de él, habla de justamente, me enamoraste y ahora qué. Ahora, eso es encorset, sí, ya lo sé, obviamente no estoy haciendo un alegato, un aluvión y alegato de que no me ama la madre. No, está bien, pero estoy hablando de un tópico literario. También hay un tópico literario que es el fratricidio, también hay un tópico literario que es el parricidio. Nadie está, pero existe en la literatura, y cómo en la vida, ni digamos. Pero, bueno, si en la vida lo podemos ir borrando, genial. Pero que aparezca en una obra no me parece de ninguna manera ofensivo. Carmen es eso, y en la misma época. En la misma época está Merimé escribiendo su cuento, y luego Bicet está haciendo una obra, porque el cuento de Merimé no hubiese pasado nada, y lo toma Bicet y hace una genialidad. Es decir, don Juan y Carmen son esos dos espíritus. Es como Manol Escó. Y sin embargo, pasaron a hacer operas de manera anotada. Tosca. Tosca, lucha de la Aperma. Claro. Uno lee las obras originales y dice... La Bohème. La Bohème, la Bohème. No así la traviata. Bueno, la dama de las Camelias. La dama de las Camelias ponele. Igual es más linda la ópera. La ópera, sí. Ahora, ¿me explico? Es decir, lo masculino, lo femenino, seducción. Claro, en el siglo XIX, es la mujer ahora la que se convierte en el elemento seductor clave. Está despertando eso. Tiene que ser bien leído. Yo por eso digo, no se trata de la violencia. No, paren, paren un poquito. Estamos hablando de poner en el mismo tono, tanto que se ha luchado de... Ya no es Don Juan, ahora es Carmen. Cuando zorrilla, escribe el Don Juan justamente cómo equiparar por el amor. Y Carmen es justamente el amor que no puede ser asido. L'amour est un oiseux rebelde. El amor es un pájaro rebelde. Imposible de atrapar, dice la ópera. Es imposible. Lo matás. Es como el pájaro que querés tener... ¿Verdad? La mariposa en arrullo, como dice Neruda. No se puede. Entonces ahí está esa imposibilidad de... En ese amor fervoroso y demás. Por eso zorrilla, ¿qué hace? No por eso. No digo que leyó Carmen y dijo, no, no, no. Sino el clima del momento. ¿Sí? Estaba pensando, así como abuelo de pájaro, tiro de piedra, que no leí el cuento de Merrimés y conozco la ópera. No te perdés nada, ¿eh? Bueno, prefiero quedarme con la ópera. Sí, obvio. La ópera es... Pero vos fíjate cómo... No sé cómo tomarlo. Lo tiro así en crudo. En el siglo XIX, la figura don juanesco femenina se suicida. Madame Bovary, Anna Karenina... Y bueno, es un mundo de imposibilidades. Es un mundo de imposibilidades, pero el tema sigue siendo el mismo. Todo bien. El tema sigue siendo la imposibilidad de cruzar esa barrera de lo físico inmanente hacia lo espiritual trascendente. En el amor, ¿no? En la cuestión del vínculo. Ya que hablamos del vínculo, de la unión. El mal del siglo, como decían. El mal del siglo, gracias. Muy bien. El santo engaño. Exacto. El santo engaño. El spline. El spline. Lo estamos buscando. Merced a Sebastián Randle. El diálogo de Santa Teresa de Siena con Jesucristo. Que desarrolla el concepto del santo engaño. ¿Y cuál es el santo engaño? Mira, yo les voy a hacer creer que ustedes se quieren como a mí. Ah. Que se aman como a mí. No. Para amarme como a mí, que eso está muy bien en los cuatro amores de Luis. Y eso voy a confesar después. ¿Qué? Cuatro amores de Luis. El gran amor trascendente es el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros que dio la vida. Es un amor trascendente. Pero no me quiero, no quiero derivarme. Don Juan es eso. Es eso y mucho más, por supuesto. Es el gran límite, el gran umbral. Entre... En el fondo es un fracaso. Es un fracaso. Es un fracasado. Es una imposibilidad. Camuflado, enmascarado, bien barroco, neoclase la máscara. Exacto. Decir, bueno, esto es una forma de... O sea, sí, el hedonismo, la abyección, todo bien. Es como una adicción, ¿no? La gente que dice, yo soy adicto al sexo. No, no sos adicto al sexo. Sos un infeliz que necesitas satisfacer placeres carnales que no digo que esté mal, ¿no? Digo, me parece que es... Pero, ojo, porque si eso es solamente el objetivo último, hay un momento de vacío, hay un momento de vacuidad. Exacto. No es lo mismo que no se resuelve. No se resuelve. Se resuelve en tanto y en cuanto eso derive luego en una... No es que somos puritanos y que... No. Para nada. Por Dios. Es literatura. Eso es lo que permite la lectura de Don Juan. Yo cierro con algo que hizo un gran ensayo sobre Don Juan que forma parte de tres ensayos que en 1938 publicó en Argentina el querido Ramiro de Maestro. Bien. Lo tenía en mente. El libro se llama Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Lo tengo en un austral, fíjense. Los tres no se llaman Don Quijote o Don Juan sino el Don Quijote se llama Don Quijote o el amor. La Celestina se llama la Celestina o el saber. Me encanta cuando le ponen ese o. Y el Don Juan se llama... Don Juan o... Porque ahí está... A mí me abrió la cabeza Don Ramiro de Maestro. Como siempre, de Maestro siempre abriendo cabezas. ¿Don Juan o el poder? No, claro. ¿Qué nos imaginábamos? O la seducción. ¿Don Juan o el poder? El Don Juan de Tirso es un hombre que cree quizá en la otra vida pero que se niega a pensar en ella y que se conduce hasta en el convite con el convidado a la estatua del comendador como si no creyera. Como si no creyera. Nosotros, españoles y los ingleses que han estudiado España sabemos perfectamente que Don Juan no invita a cenar a la estatua por escepticismo sino por soberbia. Hay cosas que no hay que ni comentar. y termina diciendo También para los españoles fue Don Juan una ilusión y no una realidad. No se trata de un tipo corriente y admirado ni en la España de Tirso abundan los don Juanes jactanciosos y burladores de casadas y doncellas. Parece indudable que no se trata de un carácter histórico sino legendario. El novelista francés Prosper Merimer autor de Carmen fundió en uno de los dos tipos de burlador de Sevilla y de aquel extraño Don Miguel de Mañara cuyo epitafio colocado a la entrada del convento de la caridad de Sevilla reza aquí yacen los huesos y cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo. También el pueblo sevillano ha llegado a fundir en uno de los dos tipos pero ni en las tradiciones sevillanas figura la leyenda del burlador ni tampoco es posible que el burlador fuera Mañara porque Mañara murió en 1679 y para entonces ya hacía muchos años que venía Don Juan rodando por la escena. Dice ojo con buscarlo y concluye yo no creo que el tipo de Don Juan haya podido darse en España ni en país alguno porque los elementos que constituyen su psicología son irreductibles a una unidad común. Sigue a la mujer y no se enamora. Es libertino y no se desgasta. Es pródigo y no se arruina. Desconoce toda idea de deber social y religioso y es siempre el hidalgo orgulloso de su estirpe y de su sangre de cristiano viejo. Don Juan es un mito. No ha existido nunca ni existe ni existiría sino como mito. Pero la consistencia imaginativa de la figura de Don Juan depende precisamente de su condición de mito. La figura de Don Juan es más popular que literaria. Quien la hizo realmente fue el pueblo. Por eso es un mito. El reconocer en ella la fusión de dos viejas leyendas la del vulgar y la del convidado y al encontrar en Don Juan la solución imaginativa de sus problemas. Por eso se llama Don Juan o el poder. Es decir aquello que tiene que ver con la dominación. y como el mito es el origen de todo lo justificable. Me encantó eso de y vos acabás de hacer un paréntesis que demandaría un ciclo dice de maestro es más popular que literario y vos dijiste por eso es un mito. Claro. el poder se ejerce en tanto y en cuanto y esto lo han dicho tantos Althusser Foucault cuando el pueblo empieza a generar una verdad sostenida en sus creencias no hay poder que lo detenga. Exactamente. No hay poder que lo detenga. Vence todos los discursitos. Todos los discursitos. Exactamente. Entonces ojo ojo con leerlo Don Juan un seductor más chirulo que hay que cancelar hay que empezar por eso decir hay que leer hay que leer leamos no prohibamos nada no prohibamos nada habramos más que cerrar si no empezamos compartimentos estancos y claro entonces no podríamos hablar de nada de nada y sobre todo sabés qué Diego porque vos lo sabés poner poner etiquetas claro viste no se puede qué haces contra 500 años de literatura exactamente no vayan a leer a los clásicos que van a tener tanto para lo que volver porque fíjense la sutileza de maestro la Celestina o el saber otro tema que vamos a tratar Don Quijote o el amor fabuloso fabuloso y Don Juan o el poder que no dice que está hablando el poder político porque no porque no o acaso el arte es una seducción por supuesto totalmente eso nos vamos vamos bueno hemos tratado Jonathan que pediste este programa ojalá hayamos cumplido mínimamente tus expectativas lo intentamos al menos intentamos hay mucho por leer todavía Don Juan Tirso de Molina Don Giovanni vean Don Giovanni si puede el de Bayron el de Moliere el de Moliere Don Juan Tenorio y seguimos leyendo gracias Sebastián a vos siempre te digo por este espacio a ustedes por estar ahí nos vamos a volver a ver el próximo lunes en una nueva emisión de la última página y como siempre decimos a seguir leyendo que tengan buena semana chau adiós y gracias ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!